Así cumplió sus compromisos Peña como gobernador. Compromiso número 67. Construcción de la Vialidad Barranca del Negle en Quisquiluca. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Compromiso número 57. Creación de un parque ecoturístico en la Laguna de Zumbango. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Peña es un mentiroso. No cumple. No cumple.